un saludo muy especial queridos hermanos en este lunes inicio de semana en el que le damos gracias a dios por esta nueva oportunidad que nos regala la palabra de dios hoy a través del evangelio de san marcos nos presenta un episodio en la vida de jesús jesús hoy le llama la atención de manera radical a un grupo de personas quienes le exigen unas pruebas para creer realmente en la persona de jesús para creer en el anuncio del reino de dios cuántas veces en nuestra vida también exigimos pruebas a dios incluso pruebas a las personas que nos rodean la experiencia de fe que implica creer exige confianza pero además de la confianza exige humildad es decir autenticidad y además de la humildad exige una experiencia de amor amor humildad y confianza unas condiciones necesarias para vivir una fe auténtica pidámosle hoy al señor que aumente la fe en cada uno de nosotros que nuestros pensamientos palabras y obras sean una experiencia profunda de amor de confianza de humildad de acuerdo a la voluntad de dios que el señor todopoderoso los bendiga en este lunes en este inicio de semana y que la protección de la santísima virgen maría esté con cada uno de ustedes lesbio casi también y me